Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde hoy os voy a enseñar como compartir el código QR de wifi en Android Vamos a ir a ajustes, dentro de ajustes le vamos a dar a wifi Y en la red que estamos conectados simplemente vamos a pulsar sobre ella Y directamente nos va a salir el código QR de esta manera con otro móvil Vamos a poder escanear este código QR y nos va a conectar directamente a la misma red que estamos conectados con este dispositivo móvil Así que espero haberos ayudado con este video y nos vemos en el próximo